Muy buenas chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video mas de COD Mobile yo soy Matrix Silver y en este video estaremos dando 4 codigos nuevos los cuales ustedes pueden canjear y si ya los tienen canjeados de igual manera los pueden volver a recanjear y de esta manera podrán conseguir créditos de manera infinita Como es eso bueno pues vamos a ver este video pero mas que nada antes de comenzar les quiero recomendar una muy buena pagina en la cual ustedes podrán conseguir COD Points de manera gratuita libre de baneos Simplemente con completar algunos pasos que les pide aquí no les pide datos personales ni nada simplemente les voy a estar dejando aquí la pagina para que ustedes mismos la vean de que manera funciona de igual manera aquí se las estaré mostrando en pantalla para que la chequen Y bueno chicos ahora si dicho esto yo soy Matrix Silver y vamos a comenzar Bueno mi gente comencemos con el video y mas que nada les voy a estar mostrando o les voy a estar dejando los 4 codigos aquí en la descripción del video para quienes quieran canjearlos es para todos De igual manera si ya los canjeas alguna vez los podrás volver a recanjear y ganarte unos cuantos créditos Para quienes no lo hayan hecho van a recibir algunas recompensas como estarán viendo aquí en pantalla También les voy a estar dejando un código de Adler para el primero que lo canjee Y mas que nada espero que les guste este tipo de contenido que les voy a estar trayendo Y como lo dije al principio el canjear este tipo de códigos les dará la oportunidad de tener más créditos aún Al parecer creo que te dan arriba de 480 o 500 y tantos créditos por canjearlos de nuevo Entonces podríamos decir que de esta manera podrías obtener créditos infinitos Obviamente esto se hace durante el transcurso de 24 horas Si ya canjeaste un código canjealo de nuevo en 24 horas para que pueda volver a funcionar Y pues bueno mi gente espero que les haya gustado este video Le quiero dar todos los créditos directamente a Antonio que fue un suscriptor el que me dijo que había 4 códigos vigentes Y mas que nada si son nuevos por aquí revienten ese botón de like y suscribanse Porque voy a estar trayendo más códigos ya sea de tarjetas de Google Play o diferente tipo de códigos Así que hasta aquí me despido y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!